Es decir, yo he hablado siempre de Gibraltar con enorme respeto. Lo que sí he hecho es defender los intereses españoles en Gibraltar. Porque yo, como ministro de Asuntos Exteriores, siempre me acuerdo de un aforismo de un general que decía «La paz siempre es posible, basta con rendirse». Y yo no me he rendido ni me rendiré. Pero yo soy muy simpático. No, algunas las habré dicho con toda seguridad, pero sí. Pero soy muy simpático, pero cuando me meten en el ojo suelo responder. No, 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 no.